¡Sí, sí, sí! ¡No partíaste! ¡Ay, Clarence! ¿Ahora qué quieres? ¡Estoy viendo My Little Pony! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, Clarence! ¡Dime! ¿Qué pasó? ¡Sí, sí! Así está mejor, Jeff. Es que... ¡Es que es Momo! ¡Es Momo! ¿Momo? ¡Oh, Clarence! ¡Oh, Clarence! Pero si Momo ya pasó de moda hace tiempo y... ¡Era mentira, tonto! ¿Qué? ¿Qué? ¡No me digas tonto, Jeffrey! ¡Es verdad! ¡Yo sé lo que oí! ¡Yo sé lo que oí! ¡Clarence! A ver, Clarence, cuenta qué rollo. Sí, sí, sí. Está bien, Jeff. Es que ayer estaba viendo a mi Dios y yo lo aventuré a ti. Y él estaba en un video de Momo. Luego conseguí su número y... y lo llamé. ¡Ay, Clarence! ¡Qué pendejo! Todo eso es mentira. ¡No es mentira, Jeffrey! Momo... Momo dijo que estaba debajo de mi cama. ¡Ahí está, Jeffrey! ¡Ahí está! Escúchame, Clarence, escúchame bien. Ya te dije que Momo no existe. ¡Ahhh!